Protecciones, protecciones y protecciones. Hoy el review de las protecciones Smith para niños. Muchas veces los padres no dejan patinar a los pequeños por miedo a que se golpeen o tengan alguna lesión. Estas protecciones cuentan con rodilleras, muñequeras y también cuentan con las coderas. Un strap de velcro con muy buenas protecciones y bueno, ¿qué más queda? Patina.